La nueva obra de Frank Gehry, una torre de formas geométricas irregulares y metal brillante, domina ya el paisaje de Arlès en Francia como un faro para el mundo del arte. El edificio de estética moderna, pero suavizada por la influencia de la arquitectura romana, corona un gran proyecto de la Fundación Luma de la promoción del arte para crear un campus donde artistas de todas las disciplinas puedan concebir, desarrollar y exponer proyectos. Durante la presentación del edificio, Gehry destacó que se trata de su primer edificio romano e insistió en su interés en no concebir un edificio modernista frío, sino algo abierto y acogedor. La torre, con 11.000 paneles metálicos y el indudable sello de su autor, corona un tambor cilíndrico cubierto de cristal que evoca al espectacular anfiteatro romano situado muy cerca. Los paneles de metal tienen un punto de suavidad y su tamaño es similar a las piedras de sillería usadas por los romanos y en el arte románico. A sus 92 años, el arquitecto se encuentra en plena forma intelectual e incluso se permitió bromear acerca de las críticas de que había repetido el concepto del Guggenheim de Bilbao.